¡Suscríbete al canal! Tenemos un montón de famosos que también se suman a esta transmisión. Cristian, ¿qué proyectos para este año? Bueno, es bien interesante la pregunta, porque digamos que estoy de agenda abierta. Es decir, tuve un 2017 muy intenso, donde estrené un unipersonal por primera vez en gira nacional. Hice los 19 departamentos, fue una de las experiencias más gratificantes. No, no, para nada, pero fue tremendo en lo artístico y en lo personal. Y seguramente haya una reposición, pero hablando de reponer, todavía me estoy reponiendo del carnaval. Terminó hace 20 días, parece que hubiera sido un montón de tiempo, pero en realidad no. Y realmente el carnaval fue muy intenso porque, bueno, Patos Cabrero trabajó muchísimo en la calle y además no llovía. Entonces al no llover no había forma de levantar. ¿Viste que sensación extraña que el carnavalero, que generalmente odia la lluvia, ahora estaba diciendo que lloviera un día por lo menos para descansar? Yo una vez, una noche, esa noche, que veníamos ya, sobre todo, más que el físico, que las cuerdas vocales ya venían en bajada y al no parar no había forma de remontar. Y estábamos haciendo un tablado, empezó a llovinar y nos mirábamos, nosotros empezamos a creer un milagro, ¿viste? Decíamos, no puede ser. Y por todo llovinar al toque. Ya, no. Yo vineó para hoy, desde seguida. Desde seguida, pero bueno, quiere decir que, bueno, de 2018, a ver, estoy con el de Uruguay, estoy con un nuevo programa de radio en El Espectador, todas las tardes. Sí, sí, te he escuchado. Un mundo cualquiera. Y hay algún otro proyecto que he encubrado de la crítica cinematográfica, pero, digamos, sobre las tablas está todo a definirse. Te he escuchado, a mí me gusta mucho escuchar radio, he visto una faceta de hablar mucho de músicos y de historias. Sí, nos estamos acomodando, digamos. Está bien, está bien, me gusta. Vamos probando el estilo, vamos viendo que recenciona la audiencia y, bueno, las historias que hay de atrás de los cantantes. Eso está buenísimo, yo lo disfruto muchísimo. Está muy bueno. Y los proyectos para Gabriela en forma personal y para Karina Méndez en forma personal. Ah, está acá. Bueno, estamos, recién arrancamos con la obra, así que esperamos que sea, que siga habiendo sala llena como ha habido hasta ahora. Vamos a arrancar con, seguimos con esto hasta que las velas no arden. Está bien. Yo recién estoy como reacomodándome porque estos últimos dos años estuve haciendo la tecnicatura en audiovisuales. Es el primer año que no estoy estudiando, o sea, estoy terminando un pequeño semestre que me queda de postproducción de imagen, pero ya como arrancando con locuciones y terminando un proyecto que hicimos el año pasado de doblaje de una serie que se produjo en Brasil, pero que Contextos de Roy Verocay. Hicimos el doblaje al español, pero lo interesante de este proyecto que fue un emprendimiento también con la gente de Buencine, es que lo querían hacer doblado al uruguayo, no al neutro. Entonces fue muy interesante, no, doblar algo al español, pero el español para los chicos acá. Entonces estamos como ya terminando con ese proyecto y bueno, ya para adelante seguir con el tema de locuciones y con otros proyectos de doblaje también. Buenísimo. Y por acá también están ocupadas. Karina, clase de canto, algo de eso. Bueno, vamos a tomar clase de canto con cualquiera de los presentes. Entonces, estamos con la comedia, ojalá que sigamos unos cuantos meses más. Vamos a reponer en el mes de mayo El Deseo Atrapado por la Cola, esta obra escrita por Pablo Picasso que hicimos el año pasado en El Tinglado también. Y ya vamos a empezar a ensayar Saco y Bancetti, también se va a estrenar en El Tinglado en el mes de septiembre. Eso es plagio, ya lo hizo Horacio. Lo hizo Momo Sapiens en el 98. Bueno, nosotros lo vamos a empezar. ¿Con la música de la película o como obra simplemente? No, como obra. Como obra, sí, sí. O sea, no con la música de John Byers ni nada de eso. No. Y eso calculamos que será para septiembre. Y bueno, por ahí va el año. Bueno, bueno, por ahí, como si fuera poco, ¿no? Bueno, y seguimos con los talleres y en El Tinglado, para niños, jóvenes, adultos. Ahí hay un poquito de todo. Buenísimo. Una vez más invitamos a la gente y sobre todo el que se queda en Montevideo, que pueda ir este fin de semana o el otro, sábados y domingos en El Tinglado. Colonia y Martín C. Martínez, ni familia, ni amigos. Con estas dos espectaculares actrices de primer orden, Gabriela Lopetegui y Karina Méndez. Y todavía tenemos que hacer el espectáculo de reencuentro, Horacio, por favor. Y digitalizar esos cassettes, que es una vergüenza. Sí. No, en realidad creo que están digitalizados, pero habría que ecualizar un poco eso para dar un poquito de mejor sonido, ¿no? He sacado de cassettes los temas de Horacio y Gabriela. ¿No hay máster de eso? No, no hay máster. Nunca los pudimos recuperar. Nunca se editó en vinilo. No. Pero bueno, también podíamos grabarlos de nuevo, yo qué sé. Ah, bueno, eso es una... Pero bueno, si hay cassettes en buen estado, se puede hacer un laburo de... Es un laburito, ¿no? De depuración, masterización y demás, pero se está haciendo... De hecho, se acaba de hacer con el disco todo detrás de Momo de los Alimareños, que es un disco que nunca había sido editado en CD, y se acaba de editar en CD. Y lo hicieron, como los máster se destruyeron, lo hicieron partiendo la base de un vinilo que estaba impecable, y a partir de ese vinilo volvía el disco compacto. Se está volviendo al vinilo, ¿eh? Permanentemente. Hay ediciones en vinilo en el mundo de artistas que quieren grabar en ese viejo sistema y... Sí, claro. Y hay gente que hasta que dice que le gusta más ese sonido que el de ahora. Yo. ¿Vos? Yo. Sí, pero yo soy de siempre. Yo soy... Lo que pasa es que soy un militante de la causa analógica desde antes que estuviera de moda. Yo tengo VHS funcionando. Tengo Proyector Super 8. Tengo, o sea, tengo... Y capturo en digital cosas que me interesan y las guardo. Tengo dos tocadiscos. Tengo andando casetera con equipo y todo. No, para mí es muy importante ese formato. Yo crecí con eso. Para mí, yo soy obsesivo con que todos los aparatos de mi casa estén funcionando. Arrumbado nada. Tengo una anécdota muy graciosa. A propósito de eso, en la tecnicatura audiovisual que estuve haciendo, obviamente yo era la más veterana. Todos podrían ser mis hijos y algunos mi nieto, ¿no? Entonces, un día, viene uno muy fascinado porque son esos chicos, algunos medios nerds que van y compran equipos antiguos, ¿viste? Y viene y me dice, le quiero preguntar, encontré esto en la... en Tristán Marbaja. Y le quería preguntar al profesor, a ver, ¿qué es? ¿Cómo se usaba? Pero así con cara de que venía con algo que... Horror, claro. Lo traje de Marte, ¿viste? Y me muestra y tiene una cámara Polaroid. Tengo Polaroid. Claro, pero era como que no entendía, ¿qué es esto? Claro, claro. Claro. Y cuando estudiamos toda la parte, antes de entrar a lo digital, la parte analógica, cómo se hacía el cine y todo. Claro. Me daba cuenta, los gurises de 20 años no entendían el concepto. Y digo, pero para mí era... pero así festejaban mis cumpleaños de niña. Por supuesto. Venían con las latas, ¿viste? Con el sector y las latas. Para mí era tan fácil. Y digo, claro, pero no, tenés que entrar en la mentalidad. Es brutal, ¿no? Es verdad. Hay un personaje del Río de la Plata que le gusta el teatro, que le gusta el cine, que le gusta la cultura en general. Y que nosotros siempre le invitamos a opinar sobre los artistas que en este caso engalanan aquí el set armado en el Mercado Agrícola, que es Víctor Hugo Morales, un compatriota que va a hablar sobre Cristian Fon, sobre Gabriela Lopetegui, sobre Karina Méndez. Bueno, la verdad, como siempre, significa un placer auténtico renombrar a una vieja historia que siempre se revita, Horacio y Gabriela. Exacto. Con ese sentido tan especial que siempre ha facultado lo que ha sido una visión de niños en donde realmente nos sentimos profundamente alagados por esas historias. Gracias, Víctor Hugo. Lo mismo que Cristian Fon, así como Karina Méndez. La expresión viva, el reflejo fiel de una actitud siempre de comunicación permanente, evolutiva y constante, que le permite a uno verificar la responsabilidad, la idoneidad, la capacidad, la profesionalidad que siempre exponen arriba de un escenario o frente a una cámara, o también frente a una cubierta, porque una cámara y una cubierta fueron todos los elementos y también la llanta. En definitiva, nos sentimos muy honrados de poder presentarlos acá, Horacio. Gracias. Sabiendo que tú sos parte componente, en su momento, de esa historia tan vívida de poder observar seriamente el proyecto de cultura. Víctor Hugo, no vio que detallaba Ibar Solzona, ¿usted lo conoce? Por supuesto, vaya esa tradición de producción permanente que Ibar Solzona ha establecido durante tantos años. Trabajando activamente en todas las áreas de los tablados, coordinando permanentemente los cobros, los pagos, las facturas, la factura de OCE, de UPE, de ANTEL. En fin, todo lo que significaba lo que es la esencia de su función, el contralor administrativo que permitía que los demás integrantes de Momosapis dijeran todo esto a pipicucú. Bueno, y ahora vamos obviamente a despedir a Gabriela, a Karina, a Cristian, agradecerles que hayan venido a compartir esta tarde aquí en el Mercado Agrícola. Que agoten todas las funciones ahí en Mi Familia, Mi Amigos. Exacto. Y un personaje popular que también los va a saludar, va a ser que esté a cargo de presentar a los artistas callejero que se vienen. El bollero. No, 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 viene Omar Gutiérrez. Pero vamos a... Pero Cristian, ¿qué conocimiento tenemos de causa? El lunes estamos como siempre, en Pipicucú, en la Radio Nacional. Pero además también, abrazo a Gabriela, Karina, tu cura que fue un competido, está buenísimo. Pero acá también ponemos, aquí, a Wilson Navarro, y ahora mía en la zona. Wilson Navarro, ¿cómo te va, Wilson? Wilson. ¿Está bien? Ah, bueno. Omar, ¿qué es eso, viste? Siempre bien. Espectacular. ¿Cómo anda paquillo? ¿Está todo bien? Ah, va funcionando. Para arriba o para abajo. Después Omar ya le deja ese micrófono a Wilson Navarro. Y le dejamos acá a Wilson. Ahí va. Para que pueda interpretar. Bueno, gracias Karina, gracias Gabriela, gracias Cristian. Nos vamos a despedir con Wilson Navarro y con Damián Laforia. Le damos las muy buenas tardes, compañero. Gracias por estar. Buenas tardes. Y después vamos a la burra. ¿Cómo no? Sí. ¿Qué vamos a hacer para abrir este microcierre musical? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, al igual que lo hicieron los chiquilines de Fuegados de Asfalto recién. Nosotros estamos un poco más para otro palo. Y recién escuchaba a Cristian hablar del pasado de su mamá, que era folclorista. Y bueno, entonces nosotros venimos más para ese lado. Y vamos a hacer, en principio, dos canciones de Los Nocheros. Y después vamos a hacer una canción más que nosotros la conocemos todos por una de las últimas versiones que la hizo Soledad. Y nosotros la hemos versionado un poco para darle un poco más de ritmo también a la tarde y para cerrar el programa más para arriba. Así que gracias por la invitación, Horacio. A Gastón, bueno, a Cristian. Ver a Gabriela acá me llevó a la infancia. Y si abrimos con Fiorella y Antonella, han cantado alguna canción que otra de esas. Venimos arriba. Bueno, les cuento que mientras termina de armar los muchachos, que el jueves 29 va a haber un espectáculo de tango aquí en el MAM, de tangos y de versos. Cristina y Carmen Morán, nada menos, van a ofrecer un show bastante especial sobre esta música. Y va a haber un homenaje a Cristina Morán aquí en el Mercado Agrícola a las 20 horas. El jueves 29. Con esto nos vamos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Damian y a Wilson. Que abren el cierre musical de Rubino y Diez Más. Una carta, mi amor, solo una carta que me cuente detalles de tu vida. La gente que conoce los sueños que te habitan y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extraña más allá de todos los sentidos y que a pesar del tiempo que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros. No hay tiempo entre nosotros ni olvido ni distancia. Escríbeme. Escríbeme. Con tinta de violeta. 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 Bravo. Y venimos con otra de Folclore, ¿no? Exactamente. Esta también, seguramente la hayan escuchado de la mano de los nocheros. Se titula No sabed de ti. Y suena así. Bueno, vamos con ella. Nadie me habla de ti sin embargo te extraño No merecimo olvidarte aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que volveré? Si te duele mi ausencia Se ha cambiado en ti y en tu corazón ¿Cómo has seguido tu vida con el sueño de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Si no a ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué puede ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Si no a ti no volver a empezar Quiero saber qué puede ti Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida Sin saber de ti De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué puede ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Se me va la vida Se me va la vida Sin saber de ti Amor 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 esta manera. Con esto nos vamos, gracias por haber estado también aquí presente, la gente que está en la Plaza de Comidas y los que nos están escuchando por la 1410 y los que nos están viendo a través de la página web de la República y de RTB, a todos que tengan unas muy buenas vacaciones los que pueden en esta Semana Santa de Turismo Criolla como le sirva a cada uno. Nos reencontramos después de Semana de Turismo ya en el programa diario en la 1410 AM de 17 a 18 horas. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. No te asombre si te digo lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos me echó alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores y de aquí que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagabas de mal a mi cariño tan sincero lo que conseguías que no te nombre nunca amor de mis amores y dejarte de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará que no puedo decir que un gran amor cambió mi suerte segurarán de mí que nadie sepa mi sufrir y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar que pagabas de mal a mi cariño tan sincero lo que conseguías que no te nombre nunca más bajo de mis amores y dejarte de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará que no puedo decir que un gran amor cambió mi suerte segurarán de mí que nadie sepa mi sufrir segurarán de mí que nadie sepa mi sufrir segurarán de mí que nadie sepa mi sufrir muchas gracias chao chao me Gracias.